La nueva expresión para la famosa Tansfeli, le ha presentado en la sesión de los campeones Guzal Chocchi, Pecaño Lave y Señor Goca Mi compadre de Jalantia Para la chaparrista Pequi, cuña y la bien descante Va a venir ya el Sarají, su abuelo el Buche ¡Vamos a la bala de la Chocchi! Los únicos que no bailan, pero como se le viene ¡Vamos a la bala de la Chocchi! El Chocchi, Pecaño Lave y Señor Goca Abuelo Pollo Quique, Chuchito, Envite y Sonecita Hala, allá Eso va a serbén, siempre te puede dar elau Para salir, figurecenlo a Toche, escucharlos Esta noche es un libre di repuesto ¿Cómo sucede? A tres únicos que sacas un rey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!